hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de las deserrantes me río ya antes de empezar porque nos han regalado Falling World en Indie Gala es un juego muy indie es un juego que bueno visto así un poco easy normal hard puede parecer un poco curioso vale un juego de plataformas un juego aventuras no 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 tienes que escribir las palabras que caen del cielo sí 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 es un juego de mecanografía y lo mejor de todo es que lo puede jugar también en ruso pero claro que teclas y me veo es que eso es normal es que tú te imaginas esto borracho por la noche jugando me veo es que se me salta la nariz así es que eso es un normal pues eso que vas a jugar en modo fácil es melt escribes wild gram es pero también si quieres aprender no puedo hablar y escribir al mismo tiempo no puedo no puedo que no puedo yo no sé qué pasa este juego si es una mierda de juego pero por favor si es verdad antes lo he probado y he llegado a 27 palabras con 149 pulsaciones por minuto pero no sé por qué ahora me da la risa porque me parece un juego de mierda y yo soy muy subnormal para un juego de mierda ahí tú pero si usted está refrigerar vemos modo como es el modo har har morjar iosuar har 니다 2 este y una исторica quiero puede decir que este tiene habrá a ra m Viserable. Esta sí. Mail. Mail. ¡Oh, joder! ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? No, no, no. Vamos a volver al menú. Mod y mi abuelo. Y una media de vídeo que estoy haciendo. Pero es que me va a dar igual. Forest. Hacho, tío. No me puedo poner en serio con este juego. Hombre, si estuviera en español. Es que, por cierto, se puede poner en español. Pero no lo recomiendo porque te va a reconocer las letras en inglés. O sea, vas a tener que escribir las palabras en un español muy malo. Y... 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 Y, claro, no. Vas a tener que... Que saberte cómo se pone en inglés. O sea, el modo fácil va a ser difícil de cojones. Esto lo puedo mejorar. Pero es que me tengo que callar. Pero es que cómo me voy a callar en un vídeo que estoy haciendo por... Bueno, esto es más facilillo. la verdad es que el tipo de letra no sé si vosotros os estáis riendo, me jugará esto, que soy muy malo por favor, he bajado las pulsaciones, pues este juego aquí donde lo veis lo tenemos gratis en Indigala pues es un juego gratis en Indigala, que discrótica, pues esto es lo que hay han sacado otra vez de nuevo otro juego de Indigala bastante guapo pero se no me va a dar tiempo a hacer vídeos, ese ya lo busqué vosotros, estaba la demo, lo sacaron gratis luego pusieron, lo cambiaron por la demo y ahora lo han vuelto a sacar gratis, es un juego de supervivencia, bastante chulo y muy macabro pero no voy a hacer vídeo porque creo que ya tengo dos vídeos en el canal de ese juego y bueno pues yo que sé, voy a buscarlo rápido, venga vamos a probar, vamos a batir el récord el tipo de letra no ayuda, que dices ll�car ll�car llh 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 es que hay letras hay letras que no distingo exactamente como son venga una última vez ¡Coffee! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! He dado a una de batir el récord. A una. Venga, la última, ¿vale? Me voy a picar yo a la mierda a jugar esta. Esto no sé ni lo que es. Bueno, esto la verdad es que sirve para practicar mecanografía, pero no sé de qué me ha pasado, no sé. No he vivido, eh. Puedo asegurar que la risa ha sido... Rara. Pero no ha sido... ¡Breaks! ¡Eh! ¡Nada! 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 ¡Uff! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Nada, no he podido superar el récord. Claro, es que antes también es verdad que he jugado yo solo aquí tranquilamente sin reírme ni nada. He probado el juego y digo, a ver de qué va esto, porque... Lo mismo necesito el mando para jugar, porque esto me da de que hay tiros. Pero no, no ha habido tiros. Esto es un juego de escribir. Nada de escribir. Hemos jugado anteriormente algún juego de escribir. En el que, bueno, pues llevábamos un personaje así satánico y teníamos que escribir versos satánicos y cosas esas. Pero esto, esto, esto ha rayado. La verdad es que la idea es buena, pero no sé si pretenderán vender el juego y si alguien lo quiere comprar. En fin, que si queréis aprender inglés y a escribir a máquina, pues ya está. Tenéis este juego que lo podéis encontrar e indicar a pondré el enlace en la descripción. Además ocupa 26 megas, creo. Así que no es excusa. En fin, dejadme un buen like, comentarios y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para no perderos nada. Un abrazo muy grande y hasta luego. Bye bye.